Querría hablar con el alcalde, por favor. Sí. Bien, atentos, esto es lo que pasa con un alcalde del PSOE aquí en Asturias. El tío se compra una cafetera y por lo visto lo paga con dinero público. Una cafetera que dicen que está valorada en 9.000 euros. En un momento van pagando una factura de 1.200 y pico euros y en un pleno, en el ayuntamiento, le preguntan al señor, al alcalde, que cómo van a pagar esto y que por qué se tiene que pagar esto. Bueno, por lo que sea. Entonces tuve que llamar y preguntar por el alcalde. Pero antes vamos a ver el vídeo. Nos gustaría conocer la justificación que se da al gasto de una cafetera para el despacho de alcaldía, por el cual hemos pagado ya una primera factura de 1.225 euros, si no me equivoco. Bueno, es una cafetera valorada en bastante más. También nos gustaría saber cómo vamos a pagar el resto del importe, si es algún tipo de acuerdo o renting o nos falta alguna factura por recibir. Gracias. Respecto de la cafetera, cuando quiera la invito a un café que puede decirle que está muy bueno y por la mañana viene muy bien para despertar y venir al pleno fresco. Cuando quiera está invitado a un café. Y además también hay leche. O sea, puede tomar una leche, no solo un café que le pongan a hacer que está exquisito. Y a todos ustedes, están todos invitados a un café cuando quiera. Ahora según termine el pleno, lo que les digo es que traigan un poco de bizcocho o galletas de casa si tienen, que a mí me encanta. Te preguntan, impresentable, que cómo se va a pagar. Te preguntan por el dinero de todos, porque es nuestro dinero y tú te lo pulls en una cafetera, porque tú debes ser así. ¿Debes ser así? ¿Debes funcionar así? ¿La baba te debe arrollar? No lo sé. No lo sé. Digo, supuestamente. Nadie se gasta esa pasta en una cafetera. Yo tengo una en casa cojonuda que cuesta 100 pavos. Lo importante es que me lo pago yo. No me lo pago con dinero del resto. Tú sí. Entonces cuando el resto te pregunta cómo se va a pagar, tú tienes que contestar. Es tu deber. Es una obligación. Y como no contestaste a esa chica, me vas a contestar a mí. Si no me contestas por teléfono, voy a ir en persona y me vas a contestar en persona. Y eso te lo digo por mis cojones. Vas a contestar a los ciudadanos de Siero cómo se va a pagar eso. Vas a dar una explicación. Ya que no les pides permiso para gastarte su dinero en una cafetera o en lo que te salga de los cojones, vas a darles una explicación. Ya que no pides permiso. No te vale con estar en un partido político financiado por el Estado. No te vale con hacer tus campañas publicitarias con dinero de los ciudadanos y no con el dinero de tu militancia, de la militancia de tu partido. No os dedicáis a vender chapitas o empanadillas para sacar dinero y pagar vuestra publicidad, sino que os financiáis con la ley de financiación de partidos políticos. Que pagamos todos. Vosotros y toda la mierda de partidos políticos. ¿No os vale con pertenecer a un partido de oligarcas? ¿No os vale con pertenecer a un Estado con ciudadanos que no escogen a sus representantes? ¿Con diputados cogidos a dedo por los propios partidos y la única representación escogida por los propios partidos financiados por el dinero del Estado? ¿No os vale con eso? ¿No te vale con estar en un partido que utilizó millones de subvenciones? ¿Millones de euros de subvenciones? Incluso durante la crisis. La gente suicidábamos y tirábamos por las ventanas sin poder trabajar. Y tú, perteneciendo a un partido que cogía millones de dinero público de subvenciones para gastos de funcionamiento, para traductores y ahora para cafeteras. Tú estás mal, chaval. Tú estás mal. A ti no te funciona el coco. Llamé al ayuntamiento. Incluso los que están allí ni le tragan. Pero os voy a poner solo un par de ejemplos. Esto fue lo que pasó. Sobre la famosa noticia esta de esta semana del tema de lo de la cafetera, solo por informarme contigo antes de nada, ya que llamo al ayuntamiento, aprovecho contigo. En los medios de comunicación trae que se pagó con dinero público. ¿Esto es verdad? No vamos a decir nada de momento, ¿vale? Ya somos el alcalde, te atiendo, no te atiende, ¿vale? Que no vais a decir nada. No, ya te llamamos y te decimos lo que sea, ¿vale? Pero una cosa, yo estoy llamando al ayuntamiento de Siero, ¿no? Sí. Vale. Tú trabajas ahí en la administración. No te estoy haciendo una entrevista, soy un ciudadano y estoy hablando con la administración. Ya, 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 ya. Claro. Pregunto. No, pues yo cuando pueda te llamamos y te decimos algo, ¿vale? Vale, pero pregunto, Laura. ¿Tú trabajas ahí en la administración? Escucha, cuando podamos te decimos algo, ¿vale? Laura, pero ¿tú trabajas en la administración o eres una persona de la calle que está allí sin más? Eso lo quiero... Tengo derecho a saberlo y estoy preguntándolo. Bueno, sí, sí, yo trabajo aquí, sí. ¿Trabajas ahí? Vale. Y tú simplemente no quieres dar ningún tipo de información sobre el dinero público que se gasta allí, ¿no? Simplemente es eso, que no quieres darlo. No, yo no... ¿O que no lo sabes? No, es que no lo sé. Ah, vale. Hablo con el alcalde y te decimos algo, ¿vale? Vale, 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 vale. Es que primero no me dijiste no lo sé, me dijiste no vamos a decir nada. Vale, bueno, pues con lo que sea te decimos, ¿vale? Venga. Con lo que sea. Gracias a ti. Sobre un supuesto gasto público. Sí, exactamente. Yo quiero saber si es cierto que eso se ha pagado con dinero público. Bueno, yo creo que puedo decir que yo no lo sé, soy morfetanza, no lo sé. Estoy tan cabreado con usted. Yo lo que puedo decir. Parece una falta de respeto a la gente. Yo lo que puedo decir, más lo que puedo decir. A partir de ahí, pues puede poner un escrito, un aventamiento quejándose de... Bueno, de que no se consulte a la gente en qué va el dinero público que pagamos en impuestos. Total, ¿qué más de lo mismo? Parásitos y más parásitos. El nombre de parásito es un concepto muy bien recogido en nuestro diccionario que vosotros podéis consultar. Y este hombre es un sinvergüenza, es un parásito y es una persona que no está ejerciendo la función de su cargo. El problema, señores, de no tener una democracia es que no tenemos herramientas para exigir a estas personas una obligación, una serie de obligaciones. Obligaciones como dar una explicación cuando se le pregunte. Cuando se le pregunte por un gasto, en este caso, concreto, de dinero público. Y además de todo eso, un gasto de dinero público en un concepto absurdo y, bueno, fuera de toda lógica. Pero eso es un juicio mío. Simplemente es información, preguntar y saber de los gastos de dinero público. Y un alcalde tiene que contestar siempre y cuando un ciudadano le pregunte. Punto y se acabó. Punto y se acabó. Pues al municipio de Sierro, vosotros veréis si queréis a este parásito ahí metido. Porque este parásito cobra muchísimo dinero, ¿eh? Este tío tiene un sueldo millonario. Este tío cobra mucha pasta. Mucha pasta. En Neutral dicen que 50 y muchos mil, casi 60 mil, pero no. Neutral no tiene la información actualizada. Se fue incrementando ese sueldito. Se fue incrementando, incrementando, incrementando. Estamos ya en 60 y muchos. Yo no sé. Si vosotros decidisteis lo que esta persona tiene que cobrar. Si vosotros escogisteis a la representación. Si vosotros votáis directamente gente que escogéis. O escogen los partidos. Yo no sé la gente por qué sigue pensando que vive en una democracia y sigue apoyando con los votos al estado de partidos. Pero después os tenéis que comer esta mierda. Y esta mierda os la vais a tragar. Pero este tío va a contestar. Y este tío va a dar explicaciones. Y las va a dar por mis cojones. Y las va a dar porque está ahí con dinero público. Y mientras cobre dinero público, se debe a lo público. A ver si empezamos a despertar ya. ¡Gracias!